El mensaje de unidad, de reconciliación, de trabajo en equipo por el Departamento de Antioquia, unidos alrededor de una candidatura pluralista, multicolor, amplia, con un gran contenido programático. Cuando anunciamos el deseo de fusionar los talentos, de llevar ese mensaje de unidad, de reconciliación, de trabajo por Antioquia alrededor del doctor Luis Pérez Gutiérrez, ellos tres, de manera decidida, aceptaron la invitación y hoy están aquí, frente a ustedes, frente a Antioquia, frente a la ciudad, frente al país, diciéndole a todos que aquí está el proyecto ganador, el mejor candidato, la mejor propuesta y un equipo grandísimo, amplio, que va a cumplir una meta, que el gobierno de Luis Pérez esté legitimado por más de un millón de votos. ¡Que viva Luis Pérez!